Hoy vamos a hablar de cómo tomar las riendas de la calidad del agua que consumimos y cómo podemos implementar dentro de casa filtros individuales para tener un agua libre de todos esos tóxicos que están perjudicando nuestra salud. Estamos hablando de metales pesados, estamos hablando de productos farmacéuticos, de productos hormonales, la píldora anticonceptiva, que al final llega a través del desagüe a nuestra agua potable, estamos hablando de restos de pesticidas, estamos hablando de restos de pesticidas, herbicidas, de otros tipos de disruptores endocrinos, de microplásticos, etc. Todas esas sustancias, como veíamos en el vídeo anterior, no se filtran en las depuradoras convencionales y necesitamos por nuestra cuenta implementar medidas de seguridad para que nuestra salud, bueno, la nuestra y la de nuestros hijos, pues no se vea perjudicada por el exceso de contaminación presente en el agua del grifo. Que es poca, pero como os decía, se va acumulando y a la larga nos perjudica. Existe toda una industria que se está desarrollando alrededor de todos estos filtros y la verdad es que sinceramente a mí me da un poco de rabia, porque en principio pienso que todos deberíamos tener derecho a un consumo de agua limpia y saludable y que en muchas ocasiones los precios, bueno, pues estos filtros y estos productos son demasiado elevados, no se justifica, simplemente se justifica el hecho de que la gente está dispuesta a pagar esos precios elevados y por eso tienen esos precios en la mayoría de los casos, ¿vale? En este vídeo no voy a hablar de todos los filtros que existen, simplemente voy a compartir la experiencia que yo he hecho, ¿vale? La experiencia que ha ido desde la osmosis inversa hasta filtros de fibra de coco y por último filtros de gravedad que es lo último que hemos probado y con lo que estamos bastante contentos. Pero evidentemente habrá otro tipo de filtros que no mencionaré o incluso pues empresas que tengan un buen producto. Que quede claro esto para que luego nadie se enfade y diga, pero no has hablado de este filtro que también es muy bueno. Bueno, lo compartís en los comentarios y lo vamos viendo entre todos. Otra cosa es que yo estos filtros no me da tampoco el presupuesto para mandar a analizar, bueno, pues los resultados en cuanto a la calidad de agua. Al final, bueno, pues te tienes que creer los estudios que presenten estas empresas, estas casas en su página web, ¿no? Lo que sí es verdad es que algunos de ellos sospechosamente se buscan laboratorios en la quinta puñeta que te empiezas a preguntar sobre todo si son filtros de firmas españolas porque no ha usado un laboratorio de aquí, ¿no? Eso, según mi opinión, es un poco sospechoso. Pero, bueno, a fin de cuentas, o tienes el dinero para pedir un estudio independiente por tu cuenta o tienes que creerte hasta ese punto. Lo que sí que hemos notado nosotros es una diferencia en el sabor del agua brutal. Y no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero a nosotros, en nuestro pueblo, después de la pandemia, el nivel de cloro que se echaba en el agua ha aumentado. Puede ser que sea casualidad, puede ser también que con la excusa de la pandemia, pues se han cometido bastantes barbaridades en el tema de la limpieza, ¿no? Yo sé que en muchos pueblos y ciudades se desinfectaba con lejía, con productos clorados, las calles, como si eso fuera a tener una diferencia en el contagio a nivel personal, ¿no? Pero sí que es verdad que la pandemia ya ha pasado hace unos cuantos años y la calidad o el nivel de cloro que nosotros estamos teniendo aquí en nuestro pueblo es brutal. O sea, abres el grifo y ya te llega el vapor del cloro muy desagradable. Y esa ha sido una de las motivaciones para investigar los diferentes tipos de filtros. Comienzo con el número uno, este pedazo de aparatejo, que es uno de los más baratos que existe, de osmosis inversa. Como veis, en este caso tiene tres tipos de filtros. Esto es importante saberlo porque luego, a la hora de sustituirlo, de comprarlo cada X meses, pues tienes que desembolsar el dinero para tres filtros diferentes. La osmosis inversa funciona como el término lo dice por osmosis, es decir, hay una membrana semipermeable que es capaz de separar, digamos, pues todas las sustancias sólidas del agua. Y a una eficiencia bastante elevada, un 99,9% es capaz de quitarte de patógenos y de todo tipo de sustancias tóxicas. Por ese lado está muy bien y de hecho es uno de los sistemas a nivel industrial que se usa, por ejemplo, en el departamento de diálisis en el hospital, para asegurarse que las personas que tienen problemas de riñones, pues tengan un agua de mineralización súper débil, casi inexistente. Entonces, los puntos negativos, el precio, tiene un precio elevado, no solo en sí esta máquina, creo que está siendo de los modelos más básicos, me costó hace ya cinco años 100 euros, seguramente ahora será el doble. El tema técnico es también un poquito más rebuscado, veis que tiene aquí como tres salidas, una o entrada, una es la entrada del agua corriente, otra es la salida del agua depurada y otra es la salida del desagüe, porque este tipo de sistema necesita mucha agua para autolimpiarse. Te lo explico así en formas generales. Si estás sacando de la red 10 litros y tienes una máquina como esta, que no es de las más eficientes porque no es industrial, que sepas que de esos 10 litros vas a desperdiciar 5 litros de agua para obtener 5 litros de agua potable. Las hay un poquito más eficientes, pero como veis es una gran cantidad de agua que se elimina, que se tira, sin que podamos reutilizarla y aprovecharla, lo que me parece un sistema muy poco sostenible. Otro problema que tiene este sistema es que como eliminan todo tipo de mineral, o sea, lo que os he comentado, el 99,9% de todo tipo de residuos sólidos lo eliminan, pues a la larga podemos presentar carencia de determinadas sales minerales que también tomamos con el agua. Las aguas de mineralización débiles suelen presentar entre 50 partículas por mil sólidas en el agua. Y si las quitamos todas, pues lo que suele ocurrir es que estos aparatejos vienen luego con otro aparatejo de remineralización del agua, que es bastante absurdo. Quitarle al agua todos los minerales para luego volverle a dar algunos que necesitas, porque lo necesitamos para los estrilestrolitos y para un montón de funciones en el organismo. Y bueno, pues eso, el montaje es un poco difícil, hay que acoplarlo al grifo, luego tienen como una especie de palanquita para activarlo o no, y tarda un tiempo en suministrarte el agua. O sea que lo suyo es cuando tienes este sistema, pues rellenas una botella de X litros para el consumo diario y la tienes ahí preparada, porque si tienes que esperar a rellenar un vaso de agua, tardas un ratillo. Entonces, bueno, a mí, sobre todo por el tema del consumo adicional del agua, fue un sistema que no acabó convenciéndonos y que no llegamos a usar más de tres meses. Lo que supuso, pues, un coste económico innecesario. Después tenemos otro tipo de filtros, que hay varios en el mercado, son filtros en los que se coloca dentro una especie de cartucho, normalmente suelen ser de carbón activo o de otras sustancias, algunos tienen algún tipo de patente que lo hace más eficiente este carbón activo. Esto se instala en el grifo y a una velocidad mucho más rápida de lo que obtendríamos por el sistema de osmosis inversa, podemos obtener agua, que con esta palanquita cambiamos. Bueno, este es un modelo, hay otros muchos modelos, pero con la palanquita, pues, por ejemplo, cuando vamos a fregar la loza a los platos, pues, para no usar agua filtrada, que al final, pues, está quitando tiempo de vida al filtro. Este tipo de filtro, más o menos, en una inversión inicial, también te puede costar anualmente 100 euros, aunque luego lo que es el recambio, el repuesto de los filtros, puede bajar según la fidelidad que tengas con la casa y los años que lleve, puedes bajar a 50 o 60 euros, ¿no? Y, en teoría, este tipo de filtro ya sí que lo anuncian, que filtran, pues, determinados contaminantes, pues, disruptores endocrinos, pesticidas, fármacos, etc. Nuestra experiencia es que en el año y medio que lo estuvimos usando, un poco estábamos contentos por el tema de la conciencia de, bueno, algo estoy haciendo para tener un agua de más calidad, pero la verdad es que el agua sabía a cloro bastante y no teníamos la sensación de que estuviera limpiando el agua de una forma eficaz. Y la explicación que yo doy, aparte de que hayan presentado este tipo de casas, estudios que certifican que sí que lo limpian, pero, claro, la velocidad por la que pasa el agua por todo ese carbón activo es bastante rápida, porque prácticamente estás llenando el vaso un poquito más lento, es verdad que se frena, pero es una velocidad bastante rápida y yo creo que con esa velocidad, aunque sea muy confortable, porque la gente quiere algo que sea pequeñito, que no cueste mucho y que limpie el agua, pues, es que con este tamaño de filtro y con esa velocidad de paso del agua, pues, no puede llegar al mismo nivel de eficacia de otros filtros en los que el agua, pues, pasa de una forma mucho más lenta y por filtros de mayor superficie, ¿vale? Entonces, este lo descartamos porque, además, no tenemos prueba de decir si filtraba o no, pero es que la calidad del agua, y ya os digo que estuvimos más de un año probándolo, no nos convencía. Y, por último, tenemos aquí a nuestra última adquisición. La verdad es que nos lo recomendaron unos amigos que tenían problema de agua potable porque en donde vivía no llegaba el agua potable y tenían agua de pozo y estaban buscando un sistema que les ayudase a limpiar también de patógenos y potabilizar ese agua, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a investigar. Este tipo de filtros se llaman filtros por gravedad. Como estáis viendo aquí, son dos depósitos, uno en donde viertes el agua del grifo y que puedes comprar en diferentes dimensiones y dentro de él, pues, tenemos varios filtros de carbón activo, dependiendo, bueno, pues, de la cantidad de filtros que pongas, será mucho más rápido el filtrado o menos, pero nosotros con dos tenemos, la verdad, bastante buen suministro de agua. El agua va cayendo por esos filtros en este depósito, donde hay, en este segundo depósito, donde hay un pequeño grifillo, ¡ay, cómo pesa! Lo veis aquí, donde vas echando el agua que necesitas para beber o para cocinar. Para una familia de cuatro personas, con este sistema de filtro de seis litros, la verdad es que nos va bastante bien. En verano hay que reponerlo a lo mejor más de una vez al día, sobre todo si has cocinado o has hecho kombucha o algo que requiera mucho consumo de agua, pues, hay que reponerlo bastante, pero en días normales, llenándolo por la noche, por la mañana, ya tienes aquí suficiente agua para el consumo a lo largo del día. El sabor, el cloro y la cal, lo quitas 100% seguro y, según los estudios que presentan, también, pues, te libra de todos esos residuos tóxicos que poco a poco pueden ir minando la salud. Un punto favorable que tienen este tipo de sistema es que los filtros que traen no es necesario sustituirlo cada tres meses, como los otros sistemas. Hay algunos que publicitan entre cinco y diez años. Yo creo que esto depende un poco de la calidad del agua, del tiempo que lo consumas y también del cuidado que le dejas a los filtros, porque esos filtros puedes limpiarlo en la superficie para quitar esa pátina que se puede ir acumulando y que pueda seguir teniendo la misma eficacia. Nosotros lo tenemos desde hace ocho meses ya, solo lo hemos limpiado una vez y la verdad es que no hemos notado en ese tiempo que la calidad de agua haya desmejorado. Las marcas más caras de este tipo de filtros son Berke y Berkefeld, que puede costarte, dependiendo del volumen que compres, más de 400 euros. Nosotros no nos decidimos por ese tipo de modelos. De hecho, el que tenemos es de una marca india. Nos dimos cuenta que realmente son todas de acero inoxidable. Incluso, fijaros, esta marca india, que nos costó unos 160 euros con filtros y todo incluido, tiene el grifo de acero inoxidable y supuestamente las de mayor calidad pues tienen un filtro de plástico que es cosa que es un poco cutre. Y luego, todos los filtros tienen un sistema que son compatibles entre ellos. O sea, que si te fías más del Berke y Berkefeld, pues puedes solicitar ese tipo de filtro. Pero realmente esta marca india pues también presentaba estudios en laboratorios que demostraba el antes y el después del filtro y nos convenció. Y la verdad es que fue un gran alivio encontrar pues un sistema que nos diese seguridad para mejorar la calidad del agua. Esto, junto con el detox que intentamos realizar de uno a dos veces al año, creemos que es la mejor manera de llevar una medicina preventiva para evitar que esa toxicidad mine nuestra salud. Vamos a seguir hablando del detox. Si te interesa, puedes consultar el curso detox consciente herbal, de Herba Nostra o también solicitar una consulta para que te acompañe en ese protocolo detox para asegurarte de eliminar toda esa toxicidad de forma segura sin perjudicar ningún órgano ni ninguna función vital a largo plazo. Espero que te haya gustado. No dejes de comentar sobre todo si has encontrado otro tipo de sistema de limpieza del agua porque yo creo que de este tipo de información nos nutrimos todos y nos ayudamos y puede ser que en un futuro se desarrollen otro tipo de soluciones que nos ayuden a tener más tranquilidad en cuanto al consumo de agua o incluso, esperemos que sí, en un futuro pues las depuradoras nos garanticen que el agua que consumimos está libre de esa toxicidad que tanto mal nos hace. Saludos herbales y hasta la próxima.